Wey hoy vamos a hablar del primera de carry de League of Legends Cuando League of Legends fue lanzado por allá del 2009 ya en su beta Nos presentaron 17 diferentes campeones Solamente el 10% de la plantilla que tenemos hoy en día En los cuales nos mostraron 3 campeones diferentes de ADC Nos mostraron a Tristana, Sivir y Ashe Sivir siendo una de las primeras campeones creadas Pero no la primera que adopto este rol propiamente Ashe fue la primera que robó el protagonismo entre estos 3 acarreadores de daño Ashe fue la primera campeona para muchos Ya que fue la cara del logo, la cara de League of Legends Y también la cara de todo jugador nuevo Miles de historias de jugadores de antaño te pueden contar Como Ashe fue el primer campeón que los acompañó en aquella partida del tutorial Y es por eso que hoy vamos a hablar de Ashe, el primer ADC Ashe como les dije fue lanzada en el 2009 Siendo ligeramente diferente hoy en día a lo que fue Es uno de los pocos campeones que no ha sido reworkado visualmente como tal Sigue siendo muy similar a lo que fue en su primer diseño de hace más de 14 años Y porque ha sido un diseño muy funcional Realmente Ashe fue una iniciadora de tendencias Porque no solamente sus visuales eran bonitos para la época Como Splash Arts eran bonitos para la época Sino que además sus habilidades eran simples y sencillas de entender De los 3 ADC originales Tristana, Sibir y Ashe Ashe sin lugar a dudas era la más sencilla de las 3 mencionadas Antes Ashe no funcionaba como hoy en día De por sí es fácil hoy en día Antes era un poco más Su antigua pasiva era literalmente tener un crítico Mientras no estuviera autoatacando Ashe cargaba un crítico Entre más tuviera la carga de su pasiva Más probable era que metiera ese crítico Hoy en día su pasiva ralentiza Eh, anteriormente su pasiva era su Q Ralentizaba con autoataques Pero gastaba mana al tenerlo activo Esto hacía que aplicara ralentización Pero al mismo tiempo gastara mucho su mana Su boli se ha mantenido casi siempre igual Solamente que hoy en día Empieza pequeño y se hace más ancho Antes tenía el mismo tamaño Solamente escalaba Sue anteriormente le garantizaba oro Vale, le daba oro No solamente era el pajarito este que escauteaba el mapa Sino que además le daba un porcentaje de oro Bueno, el porcentaje era un oro fijo Por los minions que farmeaba Esto haciendo la opción perfecta entre los 3 AD carries Tenías tu AD carry de early Que era Sivir Tu AD carry de engage Que era Tristana Y tu AD carry de escalado Que era Ashe Siendo la usuaria de los ítems de críticos más común Y que funcionaba bastante bien en prácticamente cualquier composición Gracias a que no solamente era un hiper carry En esos tiempos Sino que además era un AD carry de utilidad Terminologías que en ese tiempo no se utilizaban Simplemente se sabía que la RDH era muy buena Porque se ha mantenido igual hasta hoy en día La RDH es una habilidad global La primera de su estilo La primera habilidad global en ese estilo Que podías mandar hacia todo el mapa Una flecha encantada Que al primer objetivo golpeado lo stuneaba Y la duración del stun Dependía de la cantidad de viaje que haya tenido la flecha Siendo stuneando Menos si la lanzabas de cerca Y más si la lanzabas alrededor del mapa De hecho la flecha de Ashe Es protagonista de muchos momentos De los antiguos mundiales Muy importante Siendo una de las principales Una flecha que fue conmemorada En la canción Ignite del 2016 Siendo Teniendo muchos momentos memorables Y de las partidas más épicas en los mundiales Gracias a lo impresionante que era en esos días Meter una flecha del mapa mapa Si sabes Del norte a azul Le pegó la flecha hasta su casa Hoy en día Ashe se mantiene muy similar a lo que era antes Siendo la única habilidad diferente Siendo su pasiva Y su Q Que ahora funcionan de maneras diferentes Su Q nueva Simplemente es una habilidad de carga Que al quinto autoataque se puede activar Y los autoataques ahora funcionan Como una ráfaga de autoataque similar Al daño que causa Seri Por ejemplo, podremos hacer una comparación Ashe hoy en día es un AD Carry muy popular Es de los AD Carries más jugados Pero es muy común que tenga épocas Donde es muy jugada Y donde épocas donde es nada jugada Pero como dato curioso Y estadísticas sacadas de una entrevista De Riot hace años Ashe es el campeón que más juegan los novatos Ashe es el campeón más popular Entre los jugadores nuevos de League of Legends Y esto es obvio Antes el tutorial Hoy en día es un poco diferente Ahora puedes ir cambiando entre campeones Pero antes el tutorial que te decía Cómo autoatacar a las torres Así como tradear y todas esas pendejadas Que eran simplemente horrible el tutorial antes Hoy sigue siendo horrible Pero antes era todavía peor Era con Ashe Eso hacía que muchos Encontraran el cariño En el AD Carry tan sencillo Y se lo llevaran a todas las posiciones posibles Ashe mid, Ashe top, Ashe carry, Ashe support Que curiosamente también ha tenido sus metas Ashe ha sido un campeón Que se ha jugado en distintas posiciones A lo largo de su tiempo Por allá de la temporada 1 Y 1,5 por decirlo de alguna manera Se llegó a jugar muchísimo de medio Esto gracias al nivel de presión en el mapa Que podía proponer No solamente gracias a su R Sino gracias a su E Que permitía escautear al jungla enemigo Y descubrir rotaciones enemigas muy fácilmente Haciéndola uno de los campeones primogenios Que nos mostraba el funcionamiento del macro Y la importancia de traquear a los enemigos Sumado a esto Su R es una habilidad global Tú puedes estar en medio de chill De chill, literal de chill Y pegarle una habilidad a cualquiera de los dos del mapa Siendo a cualquier lado del mapa Siendo esto dándole un excelente potencial En los primeros años de League of Legends Después fue muy normalizada como AD carry Y vivió la gran mayoría de sus años Normalizada como AD carry Hasta en estos últimos años Se ha vuelto a ver el uso de la Ashe soporte Esto fue mucho más popularizado A partir del año pasado Por las necesidades del meta Haciendo que la Ashe soporte Fuera viable y bastante simple de utilizar Y que también como dato curioso El señor Jujalag Pues la promociono mucho En algunos de sus primeros videos En su canal original Sorry lag Ashe es la representación pura De League of Legends Un campeón Bonito visualmente Con habilidades fáciles de entender Y que cualquier jugador Puede sentirse útil con ella Porque Ashe tiene una propiedad Que muy pocos campeones En el League of Legends Hasta hoy mantienen No importa lo mal que te esté yendo Siempre podrás ser útil Y siempre podrás cambiar Las tornas de la partida Con tu campeón Y siempre mantenerte relevante Gracias al como funciona su R Ashe es uno de los materiales Más locos de comeback Que puedes tener en una partida Es hoy en día El AD Carry más sencillo Junto con Sivir Y Miss Fortune Siendo AD Carries Que no necesitan Demasiada habilidad Para volverte realmente bueno O por lo menos decente Para tus rankings De bronce o plata Siendo este campeón También teniendo bastantes facilidades Y de los primeros campeones Que empezamos a ver Los cimientos del quiteo Gracias a la ralentización Que aplicaba Tanto con autoataques Como con la W Permitía que Ashe pudiera quitear De manera torpe Porque al inicio Nadie quiteaba Pero de manera arcaica Podías facilitarte Porque podías Realentizar A los campeones De esa época Tomemos en cuenta Que en los primeros años De League of Legends No había demasiada movilidad Si hablamos de movilidad Per se Solamente campeones Como Alistar Jax Maestro G Entre comillas Y... Tristana Tenían Y Warwick Podría decirse Tenían kits Que podían otorgarle movilidad Tristana teniendo su salto Maestro G Y Warwick Una habilidad on hit Que acercaba al oponente Alistar Su W Y Jax Mismamente su Q Siendo de las pocas habilidades Para alcanzar al enemigo Y cuando la plantilla De LOL Que fue la gran expansión Creció bastante Con otros 33 campeones También hubo pocas Agregaciones de movilidad Haciendo que el juego Fuera mucho más estático Y mucho más simple Haciendo que Ashe Fuera muy fuerte En esos tiempos Y permitiendo Que los primeros ADC Los primeros main ADC De alto elo Desarrollaran un quiteo Dependiente de su ralentización Pero al final del día Un quiteo Bastante elegante Para la época Sumado a todo esto Ashe Nos ha acompañado Durante todos los años De existencia De League of Legends Junto a sus dos compañeras Sivir y Tristana Plantearon muy bien Lo que quería hacer Riot Con los ADC O tienes movilidad Y mucho daño O tienes mucho Mucho control de oleadas O eres muy útil Ashe siendo la útil Sivir la de las oleadas Y Tristana Las del daño Y la movilidad Marcándonos Los tres factores Que hoy en día Suelen definir A un ADC Siendo que últimamente Los ADC Lo tienen todos Samira teniendo movilidad Daño en área Y Wave clear Pero Ehhh Y también algo De utilidad Gracias a su W Pero siempre Tratan de tener Cierto parámetro Excepto con cosas Como Aphelios ¿Sabes con Aphelios? O Seri Si ahí les vale madres Y le meten todo ¿Sabes? Ponle aguacate Al pinche de Carrie Volviéndonos Volviéndonos Al antiguo League of Legends Que era bastante Bastante bonito El primer ADC Como no Ashe Para todas las personas Y para todos los jugadores De LoL Marcó un punto Y aparte En todos nosotros Más bien Hoy en día Para los jugadores En general No pasa tanto así Porque han cambiado Las épocas Chicos Hay que admitir Que hoy en día El tutorial es diferente Y como empiezan A jugar los jugadores Es completa Y totalmente diferente Pero en esos primeros Años de LoL Ashe era tan relevante Y era tan importante Que cuando tú decías La palabra ADC Pensabas Innatamente En Ashe Y es por eso Que Ashe forma Un punto y aparte En la historia De League of Legends Pero sobre todo Forma parte De la piedra angular De LoL No solamente Por ser la cara No solamente Por ser el primer campeón No solamente Por ser el primer ADC Más fácil Sino porque es El primer campeón En muchos corazones De todos nosotros Y bueno muchachos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este es el inicio De otra saga De otra clase de videos No confundirlo Con el de Como el de Soraka Que ese era más enfocado Hacia filosofar Sobre el campeón Esto es Vamos a hablar Sobre los primeros campeones Sobre el primer campeón De cada rol Ese primer campeón No en específico Porque como ya les dije Sivir Fue el primer ADC O sea Si somos así A rajatabla Pero el más significativo De esos primeros Porque en todos los roles Prácticamente Como dato adicional De este video En todos los roles Salió como tres campeones Por rol Tenías como tus tres opciones Y desde ese momento Estaba todo muy definido Todo estaba muy definido Digo Para dar un pequeño spoiler Para dar un ligero spoiler No sé Por ejemplo Existían tres junglas En el inicio Fiddlesticks Maestro G Y Nuno ¿Sabes? Por ejemplo Y Warwick Y Warwick Perdón Habían cuatro junglas ¿Vale? Toplanes eran Sion Yax Sion Yax Y Timo Claro Timo Sion Yax y Timo ¿Vale? Que eran los tres Los tres iniciales De la top lane De medio eran Rise Twisted Fate Rise Twisted Fate Kyle Creo que era Kyle Primero considerado medio Claro Obviamente Esto fue cambiando Con las épocas Hay algunos campeones Que cambiaron de posición Pero todos esos campeones Curiosamente De los primeritos Güey Los primeritos Casi muchos Siguen igual Muchos no han sido Reworkados como tal Twisted Fate No ha sido reworkado Como tal ¿Vale? Por completo ¿Vale? Timo no lo ha sido Entonces habla mucho De que los primeros Campeones de LoL Eran bastante buenos Para su época Incluso para los estándares De 14 años Después Bueno Seguiremos con la Con la Con la saga Como de que no Yo soy Mercy Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Y darle like Que llevamos camino A los 200k Yo soy Mercy Y nos vemos En el siguiente Video